Sí, la información que tenemos aún es preliminar, ya el fuego está extinguido, estamos en etapa de enfriamiento, pero por lo que pudimos percatarnos y la información que nos da el comandante, el capitán y el personal de bomberos que estuvo aquí atendiendo esta emergencia, es que aparentemente es casi todo pérdida total, al menos los dos talleres, estaban trabajando con vehículos en ambos talleres, así que nos toca ahora hacer el proceso de investigación, verificar las cámaras, entrevistarnos con los empleados que estaban ahí. Quiero hacer un punto aparte y felicitar a estos empleados y al personal que estaba en estos centros, desalojaron muy rápido, cuando bomberos llegaron ya ellos estaban, el lugar estaba vacío, lo que hizo que esta extinción fuera mucho más rápido y que los bomberos pudieran concentrar el fuego solamente en el área de los talleres y no se propagara al concesionario donde estaban los demás vehículos. Mira, todavía es muy temprano para nosotros, afirmativamente, una causa, lo que sucedió, si obviamente no se nota el incendio, y pues ya pronto, luego que se termine todo, y se establece, pues se estará haciendo la investigación necesaria para llegar a una conclusión. Preliminarmente, ¿a cuánto entiende usted que se estiman las pérdidas? No, no tengo la oportunidad tan siquiera de ver eso todavía, acabamos de acumular el área, hasta las cintas, eso es muy temprano para saber. Pero así por encima, entre los vehículos afectados, los talleres, la mequinaria... Quisiera dar tu número, pero responsablemente no tengo la información para entender. Un taller de mecánica, uno de los talleres de mecánica, muchos de los equipos son compartidos, o realmente, pues puede ser que unos equipos estuvieran en otro taller, o en otro, muy temprano para saber todavía. Fue bien rápido, gracias al protocolo de seguridad que tenemos, que según la marca nos exige, aplicamos de inmediato y dijimos que todos los empleados están sanos y salvos, se enviaron para su casa a descansar. Pronto agradecemos a los clientes por el apoyo, por las llamadas, pronto nos vamos a estar comunicando a todos los clientes para dejar de saber que está todo bien, e informarles de cualquier situación necesaria que tengamos que informar, pero por el momento, por lo que vemos, está todo bien. Para eliminar, lo que indica es que el incendio pudo haber comenzado en el área del taller, así que, por ahí, comenzaremos. ¿De qué forma? Aparentemente, esto es preliminar, pero sí dicen que estaban trabajando con otros vehículos y que... ¿Un eléctrico? Sí, aparentemente es un vehículo eléctrico, pero todo esto es preliminar, ¿verdad? Queremos saber y darle la oportunidad al investigador de incendio que llegue, que comience a hacer las entrevistas con estos compañeros que estaban ahí trabajando estos vehículos, personal que estaba por el área, y de hecho, verificar cámaras, ya identificamos que hay cámaras en el lugar, lo que nos va a ayudar a avanzar en la investigación. Hay todo tipo de vehículos en nuestro taller, eso es muy difícil, ¿verdad? Pero yo sí, ahora mismo, hasta que hagamos una investigación sin esencia, proviene de un vehículo eléctrico. Realmente tenemos todo tipo de vehículos, realmente no podría contestarte eso ahora mismo. Para confirmar, ¿ninguno de sus empleados ha sufrido daños afectados por el humo, quemaduras? Actuaron muy rápido, aplicamos el protocolo de seguridad, que para estos casos se aplica, y todo el mundo en meta salva. Gracias. Gracias. Gracias.